No mames, me hizo skill break y luego luego me dio ese daño pendejo, que era hacia el centro, no hacia arriba no hacia arriba, no hacia arriba, no hacia arriba no hacia arriba, no hacia arriba, no hacia arriba es que se cortó el estrés. Ok, acabamos. Ah, se me acabó el maldito cohete, no, marisco, ¿por qué? Ya no puedo. Ya no puedo. Un poquito así, güey, porque se me acaban los fiches, mis libres, casi la primera fase la tengo que pasar sin gastármelo. Para que la segunda fase les quite porque es donde está más catroto su patrón, y la última ya es de resistencia. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No sale la pantalla de Steam A ver, espérame Dos aplicaciones ¿Qué? Vale, puto micrófono de mierda Abre A ver ¿Dónde está esta madre? No se escuchaba duro antes esta mierda de PC, güey A ver No mames, está al máximo Pues la última vez que hiciste stream no se escuchaba así No, es que esta es la laptop A ver Escucha Escucha No mames, yo me escucho bien duro, güey ¿A poco sí se escucha bajito el stream? ¿Ya se escucha, güey? A ver Esa es la del stream Esa es la madre Micrófono A ver, ahí ¿Ahí ya se escucha más? ¿Ya se escucha? ¿Escucha? ¿Se escucha? Creo que sí, ¿no? Es para la verga Escucha raro, pero güey A ver si está bien Esta es la laptop Y el control del... Ay, güey Y de esta madre, güey A ver si no se putio Cómo ya se escuchan ¿Qué permita de unten? Y de esta madre A ver si se escucha Ay, güey ¡Gracias! ¡Ay! ¡Jinga! ¡Moderoso! 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 Uy wey no mames Esa pinche parte está bien verdad Por eso no dije nada es eso Hoy es el micro de la laptop Creo que está fuerte el juego Ah, también verdad lo puedo bajar ahora ¿Ah sí? ¿Cómo se escucha? ¿Ah sí cómo se escucha ya? Yo no escucho ni casi el juego ahora Ahí ya se escucha bien Me parece perfecto Maristu Ya que venga el Fergas aquí A ver cuántas veces Tarda en morir con este boss ¿Qué es lo que se escucha ya? 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 de repente veo como que se laggea esta mierda un segundo no sé si es la lab, veo que tiene 60 FPS pero de repente veo que se le mueven chinga tu madre después le bajaré a ver esto es blue creo que activo esta madre a ver se sigue como que jaloneando chinga tu madre todo lo hizo al revés se laggea de repente si wey es lo que nos esta dando la madre de repente ay hijo de tierra déjame laggea no mames 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de perra! ¡No mames! ¡Ah, mierda! ¿Qué le dicen el dono? ¡Ja, ja! ¡Qué pedo, príncipe! ¡Güey, no mames! Esta parte está bien pelada. Yo creo que le hubiera dado más poder en lugar de la invencibilidad de un segundo. Es que luego esa pinche invencibilidad de un segundo cuando se quitan el escudo que salva. ¡Chinga, no! ¡Jugate el nero automata! Esa madre ya la he jugado, es una caca. De hecho, la única vez que lo jugué, güey, en Play 4, lo jugué en la dificultad donde se matan de un gol. Y se me hace una mamada a ese tipo de dificultades artificiales. Aunque te da chance a ti de hacer una build donde te haces full daño, güey. Full daño. Todo lo que hay de ítems que te dicen. Hace que te hagan 50% más de daño, pero tú haces no sé cuánto más extra. Todo eso te lo tienes que equipar ahí a huevo. Porque de todas formas vale verga si te pegan o no te matan. No, 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 no. Verga, no mames. Ay, güey. A ver, voy a intentar con las balas normales, güey. Ay, güey. Mames, es que ahí se laguea, se bajó a 52 FPS está derega A mí un FPS que se me baje No veo el balazo Nunca la había jugado en la lap esta cosa Estoy enganchado con los dos ojos Y madre... Ay, qué tío No, no, mames Tío, madre, estas cosas No, no, mames No, no, mames No, 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 mames No, no, mames No, no, mames No, mames Uy, güey Uy, güey, no, mames No, mames ¿Por qué no te gusta Nier Automata? Porque es una mierda, güey, de tu juego El... El... El 2 O sea, Nier Automata está más culero que el 1, güey Más puto culero, güey O sea, a la gente le gusta porque... Chimbona anda enseñando ahí el culo, güey Pero así que sea mejor juego que el 1 Ni en pedo, güey Ni en pedo es mejor juego que el 1 No. Pueva Huy, güey No te lo sé Uy, güey Pueva No mames esto me dio ahí Ay pendejo Ah boludo Sale yo a querer comprar el replicante, el replicante es el 1 wey Ay hijo de tierra El pedo es que no subí a nivel 3 antes de venir este boss No mames Pues si tienes pantalla corta lo que y la moda está aquí No mames No mames Se juega bien diferente a madre Tienes como... De hecho tiene un autolock lock in wey con el disparo cuando juegas en dificultades bajas Eso no existía en el 1 ni en la dificultad más baja No mames hasta en la más baja te hacía mierda un pinche mono Si jugabas en la más alta de un solo golpe se andan matando varios de los monstruitos que ves ahí que son semibosses A la mierda que son semibosses No mames No mames No mames, esta tinta bala que paras a matar, ¿quién? Ojalá me lo hubiera ganado poniendo el matapenex, ah lol, y si te corre esa madre güey, el 4dpc esta de la verga güey, con pedos te corre a 40, tienes que meterle ahí un chingo de tendezas para que te vaya bien a 60 fp. ¡Ah, chingada! ¡Ah, chingada! ¡Ah, chingada! ¡Ah, chingada! No mames, ¿a poco ya habéis subido de nivel? ¡Ah, chingada! ¿Qué dije? No sé, habría, habría que probarlo, lol. Esa música ve a mí, ¿no? Ah, sí, güey. No mames, es que este pinche ataque no lo cubre ni madre del terreno. No, sí, está mejor esta cosa aunque se... Aunque no dispare ese individuo. Esa música ve a mí ... Y ja, ¡ah, chingada! Y fiore, habría que probarlo... Ah, maldita mierda Ah, maldita mierda Ah, maldita mierda Ah, maldita mierda Tan cerca Ah, maldita mierda Ah, maldita mierda No chinga tu madre No mames, es que lo que da en la madre es esa pendejada de barrerita cabinta así Esquivar esa madre mientras se está aventando a los putos cañonzotes esos No mames, déjame, pedazo de mierda Pon a tu carnal a ver si el puede... No mames, no No mames, no mames, este está bien pelado así Ese güey no ha jugado el de mío Esa es la otra vez que estábamos jugando Madre... Madre... No mames, no mames, no mames, me tendrían que dar ahí esas pendejadas Tengo que pasar esa pendejadas sin que me hagan ni madre casi casi casi... No mames, mi amor... No mames... ¿Por qué la pesca a veces para un lado y luego para el otro? Creo que la primera vez lo puse a jugar... Bullet Tail. Ah, ya van varios de los que las pongo a jugar Bullet Tail, que no da ni una, Maritz, que no da ni una. Ah, chinga, tu madre, era la última opción. No mames, todos los aventó para este pinche lado, vale verga. Este es al puto pedo ahí a adivinarle qué pinche lado va a aventar eso. Con uno que encuentres que te va para un pinche lado ya. Puta madre, yo me guía. Uy, wey. Puta madre. No mames. No. 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 No, no. No mames, todo lo aventó para el pinche lado de acá. dame el maldito oscuro pendejada mierda esa pinche, este puto patrón es el que tienes que bajartelo en seco porque es lo que más te dan la madre, estar esquivando las pinches misiles de 3 y luego, luego que sale el de 3, ahí están las otras pinches allá donde vas pendejada ¡No mami! ¡Ay! No mames, vete a la verga Pinche escudo, ya salió ya al final No mames, tú haces eso para este lado Verga Tiene que poder, no mames ¿Qué pedo conmigo? Me estoy volviendo muy marisco ¿Qué pedo? A la verga A ver No mames No me sirve ver a la nave Yo no veo la nave nunca Nunca he probado esa parte, ver yo mi nave a ver si existió No mames, ¿no? No mames, ¿no? No mames, te hojas que patrón en chinggatumadri No, 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 no No, 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 no No, no No, no Ya tardé un puntero eh, no un solo boss. A ver. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! No mames wey, ¿cuánto aguanta ahí? ¡Qué mierda! ¡Ching! ¡Tapá! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Métale el control por el culo! Si lo voy a meter pinche control por el culo. ¡Ah no mames! Es como me vio eso... Mira no mames, vete a la verga, si no le di a la gallea de la esquina Son mañas del rifle y si wey, dice que se dejaba matar en el halo para que le vibraba el control Se metía el control en el culo de wey Luego le decían al marisco que por qué se dejaba matar tan que... Se empezaba a reír wey, con su pinche ruizita de depravado Violador de voz que empieza a salir... Jijiji, marisco... ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chinga! ¡Madrid! ¡Ay, güey! ¡Uf! 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 ¡Chinga! ¡Madrid! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me dan bonus? ¿Bonus de placer? ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, sí, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No mames! Lo otro es que guarde todos los skins sin misiles y me los veo hasta ya como a la mitad ¡Ah! Ah, es que la primera fase de... bueno, la segunda fase más bien es la que cuesta igual un teo estar esquivando esas bolas ¡No mames! ¡No mames! ¡Señor! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Chinga la madre! ¡No mames esa puta bol! ¡No mames, wey! ¡No mames, no mames! ¡Ya quiero bajar su voz! Una vez que pasas este voz ya los demás estaban igual bien cabrones, en especial la nave espacial, esa cosa cuesta un huevo, solo que un huevo, no mames, verga, no, me dió ahí todo. ¡Gracias por ver el video! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vete a la verga! ¡No mames! Ese wey tampoco sabe jugar juegos de naves, pero aún así por lo menos llevamos un poquito más lejos. Nada es que... sí, está muy pelado la dos, la dos está bien pinche difícil, porque uno usa el arma principal y el otro usa el arma secundaria, y ninguna arma secundaria baja chido, y para que pegues lo chingón tienes que estar los dos casi casi pegados. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! a ver, espérame... ya no me deja de verdad moverse amable, a ver? No, verdad, ya no la puedorestar we, yo creo que a lo mejor lo hubiera pasado el más daño wey, como el penchi uso y el toho, no he visto esas madres a ver, no mames, le voy a subir el daño mejor no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no i wey, que me dio ah, chica que verga me dio ahí y no vi, eh ¡Gracias! 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 Ahí está, casi nivel 3 Chocé, chocaste contra el edificio Lol ¿Qué onda, Hero Brain? ¿Qué pedo? Ahora déjame ver quién me habló Ay, wey No mames, esta cosa de aquí no sirve, eh No, eh, se ha culeado esta nave, así A ver Ay, wey Bueno, en esta misión no... No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me voy a putear el pinche control. Ha ha ha. No me voy a putear el pinche control. 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 ¡Hijo de la obra! ¡Ah, esta mierda! ¿Qué dice? El negro lleva rato con el tío, lo debes tener amarrado, es la misma mierda, nomás le cambian el nombre. ¿De qué? ¿De qué me hablas, güey? Pero sí, al negro lo tiene amarrado el tío, güey. Está desperdando su ración del día. Ya ves que al marisco le encanta, güey. ¡Ah, como soy pendejo! ¡Ah, como soy pendejo! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! a ver y 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 más bien necesito tener ojos en las manos para ver ay chingada que te estas moviendo si no hijo de la verga no mames no mames vete a la verga no mames me quito toda la puta vida en la primera fase eh cambia el ratio laser son mas cerca de matarlo si no creo si a ver vamos a ver 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 a ver y 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 chingada madre porque y 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 que su tío usaba un guante wey y nada más lo lavaba chingada madre no mames todo me lo aventó ahí un guante con un dedo no más jajaja jajajaja un guante con un dedo así a huevo el marisco tiene uno al marcado wey este fue el primero que me dio ni Un poco le prestaste 50 dólares al negro No, se los regalé Para que ya tenga internet, pendejo ¿Qué le voy a regalar ese güey? ¿Cuándo me va a pagar? Ahorita me arrepiento Y es cuando digo No mames, quiero ser 50 dólares al regreso Nada, está bien No, no, no No, no No, no ¡A verga, pierdo! Ahí está, perro Ahí está, maldito desgraciado Ay, no mames Cómo me costó Por fin Ya se le gastó una arepa, sí, güey Pinche marisco en su guante de un dedo Se ve bien marisco este escudo verga, güey Cómo costó Más escudo, 25% O más resistencia a la nave Digo que más escudo Oof 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 Shit Wey, no mames Nomás llegué a la mitad de la misión Está chingando el jueguito, sí Y este va a valer un dólar, wey Bueno, cuando yo lo compré, este valía como cinco dólares No mames, eso es muy bajo Espera ahí, no te olvides ¡No mami! ¡Ay, wey! Yo creo que mejor agarro el láser porque se hace cosas chingadas sin llegar directo. ¡No mami! ¡No mami! ¡10% ahí! ¡Pero, wey! No, si voy a cambiar de arma es que está muy fea. A ver... Bueno, ahorita no está chingada. Yo creo que si el láserocito ya está pendejado. Porque cuando pega explota. Ya hacen daño un nariz. A ver, así. ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡Noč… ¡No es que otro yrk!! ¡Ajudno! Oh, mierda, si me dió, oh, ¿qué onda con el gif del perro por tu trabajo? Es un gato, wey, sí, es un gato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita me sirvo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.